Vamos, y le damos la bienvenida una vez más a este contacto diario, ya iniciando, ¿verdad?, los trabajos propios de este año 2022, porque ya pasaron la Navidad, Año Nuevo, y ya debemos, pues, reintegrarnos con ese positivismo y suetimismo a las labores productivas. Saludos, senador Franklin Romero. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Nelly. Buenos días, Víctor. Gracias por la oportunidad, como siempre. Sí, los demás medios deben entender que hay un acuerdo entre nosotros, un intercambio, de yo aparecer, por lo menos, semanal, una vez en el programa, de ver, para poder existir. Yo espero que lo entiendan, ¿verdad?, para no ponerlo celoso, ¿verdad, Franklin? Así que, qué bueno. No, 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 para los personas que están siempre en el punto ahí para captar a uno en el momento preciso. Qué bueno. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. Si quisiéramos iniciar este conversatorio, pues, oyendo su opinión con respecto a esta serie de medidas que el fin de semana, pues, tomó el presidente Luis Sabinader con la intención, ¿verdad?, de seguir siendo y poniendo por encima de todo la austeridad en la República Dominicana en cuanto a los gastos. Y estas medidas que tomó el presidente, ¿qué le parecen al senador de la provincia de Duarte? Excelentes medidas. Si mal no recuerdas, eso fue lo que propusimos un grupo de senadores, 29 senadores, en una resolución que sometimos en el Senado para evitar que hubiese una reforma fiscal. Y nosotros, en unos puntos, sometimos que no hubiese compra de vehículos ni exoneraciones. Y qué bueno que el presidente ha tomado esta medida, por lo menos para el Poder Ejecutivo, ya que el Poder Judicial y Legislativo son independientes. Y entiendo que también se tomarán algunas medidas que vayan a la par con estas medidas que ha tomado el presidente. Excelentes medidas. El presidente Sabinader cada día demostrando que busca el bienestar, que busca el desarrollo, que busca que cada vez de este país... Parece que hay una interferencia, pero lo está escuchando perfectamente. Hay un problemita con el internet de conexión. Vamos a esperar entonces, tendrá que... Sí, pero en ese orden que está hablando el senador de la provincia, Franklin Romero, durante toda la gestión de Luis Sabinader, vamos a ver que va a ir tomando medidas en ese orden, porque él dijo que el ejemplo comienza por la casa. Porque además esto es una medida también que lo está como reeditando, porque también el año pasado hizo lo mismo. Ahora bien, Nelly, y amigos televidentes, yo no sé hasta qué punto pueda esto cuantificarse. A mí me gustaría, por ejemplo, que se vaya pasando revista y diciéndole al país qué tanto es el ahorro que debe ser significativo. Y cuando se ha recaudado y en qué se está invirtiendo. Exactamente, porque esa es la intención. Gastar menos para lo que tú dejes de gastar para poder invertirlo en otros asuntos, en otras áreas del Estado, del gobierno, que se puedan ver los frutos. ¿Ya está con nosotros, Franklin? ¿De nuevo? Sí, este... Ok, se hizo la interrupción precisamente cuando usted estaba elogiando las medidas del presidente. Ah, sí, sí, me quedé hablando solo entonces. Bueno, pues nada, ahí me ven perfecto y me escuchan. Sí, lo estamos escuchando. Voltea la cámara, Franklin. Está volteada, lo que sucede es que no sé por qué salió de ese lado ahora. Ah, ok. Ok, continúa. Ahora sí. Sí, adelante. Uy, pero que esto es en vivo. Sí, 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 eso es parte de... Continúe. Es que yo improvisé un estudio aquí. Parece como si estuviese allá en el... Ahí estamos. Ah, sí, perfecto, adelante. Pues sí, decía que entre excelentes medidas las que ha tomado el presidente Binader, que aunque tienen que ver solamente con el poder ejecutivo, no con el poder legislativo y judicial, se entiende que nosotros tomaremos medidas que vayan a la par con las tomadas por el presidente de la República. Bien, otra pregunta que yo quiero formularle al senador de la provincia es que hoy comienza lo que es el debate sobre la reforma electoral en la República Dominicana y entre los aspectos que serían incluidos dentro de esta reforma electoral figuran el transfugismo, la unificación de las elecciones y el financiamiento a los candidatos de diversas posiciones selectivas. Esto fue una iniciativa, idea del presidente Luis Abinader, bajo la convocatoria de fortalecimiento institucional y de gestión. Su parecer al respecto. Excelente. Usted sabe que nosotros en el 18 aprobamos la ley 33-18 de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, y de igual forma la modificación a la ley electoral. Fueron leyes que estaban dando cuenta en muchísimo tiempo. En el Congreso y que nunca eran aprobadas. Y justamente en el cuatrimio pasado fueron aprobadas fruto de los nuevos legisladores que llegamos ahí. Que hay que entender eso. En una camada diferente de personas que llegamos al Congreso y que el fruto de la diferencia pues logramos aprobar esas dos. Ahora está en el tapete lo que es modificaciones de las diferentes leyes, porque hay que hacer algunas modificaciones. Que aunque lo importante era aprobar, siempre en el camino siempre hay que presentar algunas modificaciones acorde a los tiempos. Y en lo que respecta al transfugismo, excelente. Ojalá y se haga tal cual en la ley. Será venible. Lo que tiene que ver con el financiamiento y los gastos de campaña pues también. Eso beneficiaría muchísimo. Ya que el que tiene un patrimonio, créeme, que no lo quiere tampoco gastar y tener un límite es muy importante. Pero antes que nada yo creo que la Junta debe dar una señal de responsabilidad. Sancionando de inmediato a quienes ya están en campaña, en tiempos fuera de campaña. Y los hay, lo están haciendo a través de los medios, lo están haciendo a través de algunos medios de comunicación. Principalmente yo creo que la Junta debe ser entonces responsable al respecto y empezar por ahí. Senador, tenemos que volver a resaltar y hablar del Código Penal de la República Dominicana. Este proyecto de ley que no acaba, ¿verdad?, de salir. En 20 años de noche. Exactamente, del Congreso. Toma la decisión el presidente de la Cámara de Diputados que va a dejar el proyecto sobre las mesas. Me imagino que es para que se haya discutido, ¿verdad?, en la otra legislatura. La opinión del senador Frank Lómero que ha estado involucrado en su momento con este proyecto de ley. Así es. Hay que entender que ya los senadores y los diputados que conformamos la Comisión Bicameral que conoció este código, por el mismo fue aprobado en el Senado y luego enviado a la Cámara de Diputados, hicimos el trabajo. Hay que identificar a los que hicimos el trabajo, a los que queremos código. Y hay que identificar a los que no quieren código. Aquí hay muchísimos intereses que nos afectan a unos y a los otros y hay que dejar los intereses personales, principalmente a un lado, para que tengamos un código. Y que ya en el camino, tal como se está haciendo con la ley electoral, como se está haciendo con la ley 3318 de partidos políticos, sean modificados algunos capítulos, algunos artículos o algunos párrafos. Entendemos que el presidente Pacheco, al dejarlo sobre la mesa, no está diciendo que quede el caso cerrado, sino que en esa legislatura en la que estamos, que justamente termina en el día de hoy, se podría conocer y esperar entonces a la próxima legislatura que empiece el 27 de febrero. Esa idea de Pacheco no se descarta nada, porque Pacheco dijo, yo no brego más con eso. Y volvió otra vez. Tal parece que el presidente Pacheco, fruto de no llegar a los diputados para que sea aprobado este código, pues malhumoró, como se dice, puso malhumor y tomó esa decisión. Pero no es una decisión de él tampoco decir que ya no brega más, porque él tiene una responsabilidad con la Cámara de Diputados, como la tienen los diputados y como la tenemos nosotros. Ya solamente es cuestión de aprobarlo tal cual, porque para eso se conforma una comisión bicameral. Y aunque no es vinculante lo que se toma en esa comisión en el hemiciclo, el 99% siempre se aprueba, porque entonces no es el trabajo de los senadores y diputados que trabajamos en ese código, donde lo desmenuzamos completamente artículo por artículo, donde conocemos de más de 90 hechos punibles ahora que son sancionables, acorde a este tiempo. Y hay unos puntos ahí, cuando no es los temas de las tres causales, cuando es el tema de la discriminación, viene el tema de cualquier otro tema, el tema de los militares, cualquier artículo. Nunca vamos a tener una ley perfecta, porque no somos perfectos nosotros y somos 12 millones de habitantes, con pensar diferente. Entonces, lo que sí tenemos que ver ahí es que mientras no haya código, van a seguir surgiendo nuevos delitos que no pueden ser sancionados. Es cierto. Senador, hoy se reinician las clases, regresan los niños, los estudiantes, a las clases en la República Dominicana después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, en medio de esta situación de pandemia. Educación y salud pública y otros sectores de educación, de acuerdo con el regreso a clases después de vacaciones. La ADP, sin embargo, se opone a que se inicie la clase en el día de hoy, por entender, por la ola, verdad, que en las últimas semanas ha causado la pandemia, el COVID-19. Senador Franklin Romero, su opinión. Estamos de acuerdo en que las clases deben ser reabundadas, ya que es cierto que tenemos un alto índice de COVID, o de Omicron o Delta, pero que tenemos una tasa muy baja de mortalidad. Muy baja. La letalidad está también, pero sí los contagios han crecido. Pero no hay una mortalidad, no hay una mortalidad. Por lo tanto, yo creo que debemos regresar a clases. Se ha politizado mucho el tema de la educación, el tema de esto. Hay que reconocer en el ministro Furcal que las decisiones que tomó a raíz de las órdenes del presidente de la República, Luis Sabina, salvamos el año escolar de 2020. Senador, si no hubiese sido un poquito más prudente en medio de esta situación que está viviendo el país, que para ver un secreto, tal vez esperar unos 7 u 8, 10 días más para iniciar la docencia. Lo que se implica, Víctor, es que hay que tener un plan B virtual y montar cada día de clase virtual para el Ministerio de Educación es un poco fuerte en cuestión de que eso es todo hasta con un sede de televisión, las clases, los profesores. Pero cuando algunos sectores plantean que se pospusiera unos cuantos días más para iniciar la clase, no era regresar a la virtualidad. Para nada. Mira, el tema de la educación no está aparte del resto de la población. El país está abierto. Y quienes son más inmunes a esta pandemia realmente son los jóvenes. Por lo tanto, yo no creo que tenemos que esperar, porque de esperar tendríamos que esperar con todo el tren del país. Con todo deberíamos esperar. Entonces, vamos a arrancar, vamos a empezar las clases, dejemos de politizar, vamos a dar un apoyo al presidente, vamos a dejar que nos dirija, porque para eso tiene un gran equipo. Y también están tomándolas, lo que está pasando en otros países. Y estamos haciendo comparaciones con otros países. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con las decisiones del presidente. Créeme que si no estuviera de acuerdo y tuviera una versión diferente, pues igual lo manifestara. Eso lo sabemos. Senador, en términos de obras para nuestra provincia, Duarte, ¿qué estaremos viendo en desarrollo y evolución en este 2022 aquí en San Francisco de Macorís? Sí, porque la gente está esperando eso. Sí, porque cuando llegue el 22, yo sé que en una de las visitas que hay en el programa, él dijo que él explicó todo el proceso de licitación y esas cosas, pero ¿qué podremos ver avanzado en este año aquí en la provincia? Recuerda que usted acaba de decir que este espacio es su aliado y aquí usted tiene que dar esas informaciones. No vamos a haber iniciado algunos proyectos ambiciosos, sino que vamos a dejar inaugurados algunos proyectos. Vamos a ser específicos en el proyecto 3R, en el cual yo me he responsabilizado, porque es un proyecto nuestro presentado al presidente de la República que asumió con mucha responsabilidad. De lo cual ahí tenemos 11 obras, que siempre estamos hablando de las 11 obras, de las cuales dos están ya iniciadas, no que se van a iniciar, que están iniciadas, que es el puente Ugamba y la construcción de la estación de los bomberos, donde están actualmente obras públicas. Ya fue adjudicada las oficinas gubernamentales y la fortaleza nueva, ya están adjudicadas, ya hay compañías que están adjudicadas estas obras y ahí tenemos seis y dos son ocho. Y está en licitación los 128 apartamentos, que esperamos que esta semana, la próxima, pueda ser adjudicada una compañía. Aquí estamos hablando que en enero, febrero, marzo, todas esas obras van a estar ya iniciadas al unísono, todas. Todas van a estar iniciadas. Avenida Circunvalación, que es una propuesta nuestra también, que la pidió el Consejo Regional de Desarrollo por mucho tiempo y que nosotros llevamos a la Cámara de Diputados en el año 2017, pues ya se reinician porque ya se le pagó. Recuerden que la otra vez le dije que estaba parado porque no se había pagado a los propietarios, a los cuales se le habían expropiado los terrenos, ya se le pagó a ellos, gracias a Dios. Y el Hospital Regional San Vicente de Paúl, otra iniciativa nuestra en la Cámara de Diputados para el año 2018, pues también está a vapor, trabajando ese rápido, a ver si la primera etapa de ese hospital se puede terminar en el año 22. Ya terminamos lo que es el Banco de Reservas en Cenovit, ya estamos trabajando la cancha que dijimos que íbamos a hacer en La Amarga y ya la construcción de la carretera San Francisco-Controa está yo solamente a punto de señalización y les estoy hablando de esos proyectos porque son los proyectos que competen a Franklin Romero, el senador. Muy bien. Franklin, de verdad que a nosotros, como siempre, agradecido a Cristina Cera cada vez que le llamamos para tocar esos temas de actualidad. Se va a quedar un tema que lo vamos a dejar para su próxima participación en Contacto Diario y es con respecto a lo que viene por ahí, que son las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, la renovación que se espera que se vea en el PRM en esta contienda interna, porque hay unos candidatos, unos nombres que han salido a relucir, no de manera oficial, que aspiran a estar presidiendo el PRM y una serie de posiciones. Así que ya en la próxima intervención suya estaremos hablando sobre ese tema, sobre las elecciones internas que vienen por ahí del PRM. Correcto, así será. Un buen saludo y un feliz año a todos los teleaudientes de ustedes. Gracias. El senador Franklin Romero estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP de Contacto Diario.